El gato Aquiles tendrá una difícil misión en el Mundial de Rusia. Fue designado el pronosticador oficial del torneo que comienza el próximo jueves. Como la mayoría de los gatos blancos de ojos azules, es sordo. Y para él es un factor positivo, porque escucha con su corazón, probablemente tiene agudizados sus sentidos y se mantiene tranquilo cuando hay fanáticos del fútbol gritando a su alrededor. El método de adivinación ya está listo. Para que Aquiles pueda predecir y que lo comprendamos, el día del partido pondremos dos platos con las banderas de los países que jugarán. Según el plato y la bandera que elija, ese será el país ganador. No es el primer animal que intenta reproducir el éxito del pulpo pol, que acertó en todas sus predicciones sobre la selección alemana en el Mundial 2010. Incluso vaticinó la victoria de España sobre Holanda en la final. A partir del jueves, Aquiles deberá probar su capacidad para la adivinación.